El Instituto de Previsión del Personal Docente y de Investigación de la Universidad de Carabobo está realizando una jornada de evaluación cardiopulmonar. Esta jornada está enmarcada en el mes del cáncer de mama. Esta jornada tenemos el apoyo de la Escuela de Ciencias Biomédicas y Tecnologías de Ciencias de la Salud dirigida por la profesora Lisbeth Loaiza. Recuerden, esta jornada y todas las jornadas de salud son coordinadas a través del Instituto por la profesora Zayda Rodríguez y con el apoyo de la profesora Lisbeth Loaiza y la coordinadora de la profesora Miriam Plaza estamos haciendo esta jornada cardiopulmonar que significa, que trabaja, que se enfoca en la toma de atención, electrocardiograma y espirimetría. Estas actividades se invitan a los docentes activos y jubilados y a sus familiares a que vengan a esta jornada. Esta jornada la hacemos cada tres meses en el Instituto, también como jornada de vacunación, pero ahorita enmarcado en este mes solamente nos estamos enfocando en esto y tenemos varias actividades. El doctor Vitausta Subacius explicó que no es necesario tener una afección cardiopulmonar para realizarse esta evaluación. No es necesario tener una referencia médica, sino el deseo de la persona, del profesor, que quiere chequearse. Simplemente. Puede tener sintomatología ya o puede no tenerla. ¿Qué sintomatología pueden presentar las personas que de alguna u otra forma puedan tener alguna deficiencia cardiopulmonar? Bueno, ahí están, por ejemplo, los que han tenido una gripe muy fuerte, una bronquitis, ¿verdad? Que puede presentar problemas al pector o los que sufren de asma o hayan sufrido de asma en su juventud. O hayan tenido dolor en el pecho para detectar alguna enfermedad cardíaca o que haya sentido una arritmia. Si el corazón se le acelera o alguna cosa o se despierta a su estado de noche o alguna cosa. Bueno, simplemente eso lo puede motivar a venir a chequearse. Desde la sede de Ipapedi y en la urbanización El Viñedo, reportó para UCTV Noticias, Nicolás Brizuela. Trabajo siempre, construir y hacer para todos. Ipapedi siempre solidario.